Negro Casas debuta en New Japan Pro Wrestling Strong, Consejo Mundial de Lucha Libre, censura a una de sus luchadoras, sexy star, se vuelve a enmascarar, todo listo para el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y sus luchas de apuestas, no eran tachas ni perico, el meme que fue demasiado lejos de Hugo Sabinovich. The Empty Azul ya no se presentará con la Caravana Estelar y por último, la desesperación de AAA por demostrar los récords de Triplemanía de Tijuana, todo eso y mucho más enseguida. Iniciamos con la siguiente imagen donde se puede ver al Negro Casas y su debut en New Japan Pro Wrestling Strong, hay que mencionar que se grabaron un par de programas y donde Negro Casas y su equipo fue derrotado por Rocky Romero y su esquina. Por otra parte, se espera el encontronazo entre Máscara Dorada contra el Negro 440, también esto deja un interrogante, ¿cuándo veremos a Máscara Dorada regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre? No lo sabemos, pero en cuanto ya tengamos lo que es el material subido de este debut de Negro Casas del programa de New Japan en suelo estadounidense, podremos traerte más detalles. Por otra parte, a últimas horas y de manera sorprendente está corriendo el rumor de que Sexy Star, la primera versión, se volverá a enmascarar para regresar a reclamar lo que le pertenece. Todo esto una vez que una peculiar imagen se está dispersando a través de las redes sociales. Por más que quise investigar de dónde se origina esta captura de un video, no pude encontrar el origen de este contenido. Por lo cual, hasta este momento, solamente es una percepción o una interpretación de alguien que decidió postearlo y ya se hizo viral. Esto es algo interesante, porque justamente en el pasado, Roberto Figueroa había colocado una rivalidad de Sexy Star contra Sexy Star, donde el propio Conan el Bárbaro tuvo que salir a desmentir esta situación. En plena víspera de triple manía y con el pico mediático que tienen todas estas luchadoras, este tema se engrandeció. Pero yo te coloco la siguiente pregunta. ¿A ti te gustaría ver una rivalidad entre Sexy Star contra Dulce García en un encuentro donde se disputen el hombre, como en el pasado ya lo vimos en la lucha de las parcas? Te leo en la caja de comentarios. Es un muy buen momento para hablar de la censura que Consejo Mundial de Lucha Libre estuvo haciendo con una de sus luchadoras. Todo esto, una vez que Dark Silueta diera unas emotivas palabras a Chica Tormenta, después de que su máscara cayera en la triple manía 30 de Tijuana. A pesar del accionar del Consejo, no fue lo suficientemente rápido como para que este mensaje llegara y que incluso muchos usuarios vieran de buena manera el que Dark Silueta hiciera mención a esta luchadora. Ya que aquí se puede ver el respeto mutuo que se tienen ambas luchadoras de Jalisco y donde definitivamente, a pesar de que el camino las separó y cada una representa a su respectiva empresa, eso no fue lo suficientemente importante para que Dark Silueta hiciera referencia a aquel acontecimiento donde pudimos conocer el rostro de Cristina Aspetia. Mientras Conan agradeció a Paco Alonso dentro de su homenaje en triple manía, el Consejo Mundial de Lucha Libre mandó a bajar aquella publicación de Dark Silueta hacia Chica Tormenta. Una vez mencionamos triple manía de Tijuana, es importante recordar que el nombre de Black Danger y Cinta de Oro estuvieron involucrados, por lo menos en redes sociales, dentro del evento. En primera instancia, Black Danger era el que se aseguraba iba a ser el sustituto de Dr. Wagner Jr. una vez que ésta anunciaba que no iba a estar presente en el magno evento. Por otra parte, el nombre de Cinta de Oro fue uno que nunca se entendió por qué se relacionaba con AAA, ya que a pesar de que Conan prometió que iba a ser un luchador extranjero y ubicable tanto por la fanaticada de México como por la fanaticada de All Elite Wrestling, el nombre del ex Sin Cara salió a relucir, cuando esto no puede ser posible, porque recordemos que Cinta de Oro es actual campeón de peso pesado de The Crash y Lucha Libre, y por ende, no puede existir relación entre este luchador de Juárez y la caravana estelar. No eran tachas ni perico, esta es una interesante respuesta después del meme de Hugo Sabinovich que se salió de control. Te doy un contexto de esto. La siguiente imagen se estuvo dispersando a través de redes sociales, una que incluso yo interpreté mal porque dentro de los oscuros secretos de Triplemanía yo te narraba cómo aparentemente Hugo Sabinovich estaba filtrando los resultados de todo lo que representaba a la Triplemanía de Tijuana, pero eso era totalmente erróneo, porque el verdadero motivo por el cual esta imagen estaba trascendiendo era por la aparente sustancia que se apreciaba dentro del escritorio de la mesa de comentaristas en español, algo que curiosamente ya ha trascendido a ser más de un meme y donde se ha tornado en un tema de opinión donde se sigue asegurando que esto en efecto era una sustancia ilícita. Lo único que te puedo comentar de esta situación es que en el mismo día, parte del equipo de la mesa de comentaristas en inglés estuvo dispersando a través de Twitter y estuvo revelando la aparente verdad de qué era lo que se podía apreciar en aquel tiro de cámara, mencionando que de todo lo que se aseguraba que era, se limitaba a ser pintura blanca, desgasta de aquel objeto o por otra parte, la merma de un sticker retirado. A pesar de todo esto, yo sé que el tema de polémica seguirá, y aunque tengas estas imágenes con una definición más clara de qué es lo que había en ese escritorio esa noche, no va a ser suficiente para apagar aquella morbosidad. ¿Qué opinas de esta situación? Que un meme haya roto aquella barrera y prácticamente se asevere como una realidad totalmente diferente. Todo está listo para el 89 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Próximo 16 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde, se podrá vivir el magno evento, donde en este viernes espectacular, se pudo apreciar el reto entre Jarochita y Reina Isis que se sigue acrecentando, y donde prácticamente podría ser que adentrándonos al mes de julio o al mes de agosto, ya podamos tener una confirmación de uno de los muchos duelos que se vivirán en aquella noche, donde Jarochita y Reina Isis en máscara contra máscara, se ve como una de las opciones más importantes a seguir. Por otra parte, en el final de la Copa Dinastía se encontrará Último Guerrero y Gran Guerrero contra Euphoria y Soberano Junior, donde lo que sea que suceda en ese momento se puede convertir a lo que sería el duelo de máscara contra Cabellera entre Último Guerrero y Euphoria, o en algún punto escalar a los retos que últimamente hemos visto, aquel duelo de Cabellera contra Cabellera entre Último Guerrero contra Averno. Entre estas dos opciones de apuestas, donde está involucrado Último Guerrero y donde los oponentes son los antes mencionados, dime cuál es la opción que se te hace más atractiva para estos 89 años de historia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin dejar de lado también que hasta el momento nos ha hecho referencia al evento Noche de Campeones, que también está dentro de esta celebración y que ya se había prometido que sería una edición anual. Una vez hablamos del Consejo Mundial de Lucha Libre, es momento de regresar a la caravana estelar en primera instancia, con la pregunta importante que muchos se han hecho, ¿DMT Azul ya no se presentará con la caravana estelar? Todo esto se suscita una vez que DMT Azul ha demostrado su compromiso en la rivalidad que está generando contra Elliot Park y donde también está involucrado el hijo del Espectro Junior. Toda esta situación es tendencia una vez que la columna de Miguel Reducindo confirmaba que el no poder del norte se encontraba fuera de AAA y que prácticamente es un hecho que la nueva generación dinamita va a seguir los mismos pasos. Es aquí donde algunos de los luchadores independientes, que tampoco hemos visto ni en las triple manías, ni en las últimas funciones de AAA empiezan a retumbar, como otros que también ya no forman parte de la caravana estelar. En este caso, vemos a DMT Azul como todavía campeón de tercias de AAA, siendo otro candidato según la percepción del fanático que ya nos estará presentando de la empresa dentro de AAA, pero que en este momento lo único que es importante destacar es que este luchador es un elemento independiente, por lo cual, el hecho de que no lo veas en ciertas fechas no representa nada más allá que simplemente no es requerido, aunque sí hay que destacar que la función de Chulula Puebla estaba programado y no llegó DMT Azul. ¿Tú considerarías como un buen movimiento que DMT Azul se deje de presentar con AAA y solamente se enfoque al sector independiente? ¿O por otra parte, crees que todavía su ciclo no está cerrado con la caravana estelar? Finalizando con este video de información candente, AAA se encuentra desesperada por demostrar que su evento de Tijuana fue un éxito y no un fracaso como se deslumbraba anteriormente. Dentro de las redes sociales de la empresa se publicó esta siguiente imagen con todos los logros que esa noche se lograron vivir una vez que Triplemanía de Tijuana se vivió. Una de las cosas que más ruido causa es el hecho de que se asegura que alrededor de 16.000 personas estuvieron presentes en esa noche. Y aunque hay que mencionar que dentro del estadio de los Cholos aparentemente caben un poco más de 27.000 personas, el número reportado por AAA es uno que las cámaras no captaron. Y no con esto se está asegurando que AAA está mintiendo. Simple y sencillamente se puede deslumbrar que tal vez el estadio de los Cholos le quedó demasiado grande a Lucha Libre AAA y en sí al público que consume Lucha Libre. Fuera de todo lo antes comentado, lo que es una realidad es que la percepción de la Triplemanía de Tijuana no fue para nada negativa. El único error que se le puede adjudicar es dejar pasar demasiado tiempo en un evento de aproximadamente 4 horas que pudo haber sido reducido, incluso cuando, de 10 luchas, solamente decidieron lanzar 7. Por otra parte, el tema de las intervenciones fue uno que solamente se presentó en los duelos femeniles, algo que sin duda fue el único pecado de esta noche de la segunda Triplemanía en esta celebración de 30 años de historia. Es momento de despedirnos con la siguiente pregunta, ¿qué te pareció la Triplemanía de Tijuana? ¿Crees que fue un buen evento? ¿Crees que superó aquel tema de fracaso? ¿O crees definitivamente que fue un evento totalmente arruinado por la avaricia de Lucha Libre AAA? Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.